Para los cristianos alrededor del mundo, cada vez es más difícil vivir y practicar su fe. En muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas sufren por su amor a Cristo. La misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada es construir un puente de amor que permita a la iglesia perseguida dar testimonio de su fe e inspirar a aquellos que pueden ayudarlos. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia Necesitada, o ACN, brinda apoyo anualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. En la actualidad, una gran cantidad de esta ayuda se destina a la Iglesia de Oriente Medio, donde la presencia cristiana se enfrenta a una amenaza existencial. Allí y en todo el mundo, ACN ayuda a la construcción y reconstrucción de templos, capillas y lugares dignos de la vida sacramental, donde las comunidades católicas se reúnen para rezar y fortalecerse en la fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a más de 12.000 hermanas religiosas cada año. También contribuye a aquellos sacerdotes que, aún viviendo en la pobreza, mantienen viva la fe en sus comunidades. Entonces, ACN está comprometida a ayudar a la formación de aproximadamente 13.000 futuros sacerdotes en todo el mundo. ACN apoya a la distribución de más de 51 millones de copias de la Biblia del Niño en más de 190 idiomas diferentes. Así como también apoya estaciones de radio y televisión católicas para ayudar a difundir el Evangelio en los medios. La cruz, el signo de la promesa de Dios, ha guiado el trabajo pastoral de ACN. Es esta cruz la que inspira a los benefactores a ayudar a aquellos que no pueden cargar sus cruces en soledad. Ellos están siendo probados en la fe, nosotros en el amor.